Festejando el mes de Ford y por qué en este perfil nos gusta la arquitectura y Star Wars, vamos a ver algunas locaciones, edificios y escenarios utilizados para escenas importantes de varios de los episodios de esta gran saga. Vamos a empezar con un clásico, el episodio 6, El regreso del Jedi. Esta película de 1983 en donde podemos ver una de las bases rebeldes instaladas en la luna Javin 4. En realidad este escenario se trata del sitio arqueológico de Tikal en Guatemala, perteneciente a la arquitectura y cultura maya, que justo en esta escena que estamos viendo de la película fue grabada sobre el templo de la serpiente bicéfala o Templo 4, que es uno de los más altos del sitio con 70 metros de altura. Además de que podemos ver desde este punto la crestería de los templos del Gran Jaguar y de las Máscaras o Templo 1 y 2 con 47 y 38 metros de altura respectivamente y que parecen estar engullidos por la selva. Andor, serie del año 2022 en donde pudimos ver cómo se gesta una rebelión, además que nos regaló una de las secuencias más espectaculares de toda la serie, misma que ocurre durante el escape del planeta Aldani, en específico de la guarnición imperial instalada en ese planeta, y que se trata ni más ni menos de la presa y central hidroeléctrica de Croachan, en Escocia, que fue construida entre 1959 y 1965 en la montaña Ben Croachan, y que es una de las obras más importantes de la modernidad de ese país. También en esta serie pudimos conocer Morlana 1, sede de los Cuarteles de Seguridad Corporativa del Imperio, y que se trata de la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, con su forma de cubo romboidal octaédrico que se eleva sobre una base formada por tres circunferencias escalonadas que albergan las salas de lecturas y los espacios públicos, y que según algunos sitios es uno de los edificios más feos de Europa del Este. ¿A ti qué te parece? Episodio 2 El Ataque de los Clones Si has visto esta película, la escena final nos trae la boda entre Padme y Anakin en el planeta Nabu. Sin embargo, este escenario de ensueño se trata de la Villa del Balbianello, a las orillas del lago de Como en Italia, edificio del siglo XVIII compuesto por dos estructuras unidas por pasadizos secretos subterráneos. La primera, que es la logia, está colocada en el centro del jardín, y la segunda, que es la del acantilado, que surge a partir de un antiguo monasterio, reconocible por el campanario que se alcanza a ver en las fotografías. También en episodio 2, antes de que Padme le diera el sí a Anakin, lo pudimos ver de maletero. Esto sucede en la llegada a Ted, capital de Nabu, locación que pertenece a la Plaza de España en Sevilla. Culminada en 1929 y con una herida renacentista en su diseño, podemos reconocer el canal que abarca todo el perímetro de la plaza, las fachadas de ladrillo aparente, las balaustradas, al fondo la gran fuente central, y por supuesto, la galería porticada que separa el espacio abierto con respecto al palacio. Por allá del año 2015, algunas personas publicaron en sus redes sociales que vieron estacionado el halcón milenario. Y pues así fue. Durante el rodaje del episodio 7, El despertar de la fuerza, se utilizó la antigua base militar de la Real Fuerza Aérea, Greenham Common, en Berkshire, Inglaterra, como locación que sirvió para mostrarnos una de las bases de la Nueva República, instaladas en el planeta Tikar, y que fue un puesto de preparación para aviones militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, además de ser el hogar de alguno de los arsenales nucleares de Gran Bretaña. Aunque desde su desmantelamiento en 1993, la base se ha utilizado para varios proyectos de películas, ya que fue designado en 1997 como un parque público. Seguramente recuerda a los barrios de esclavos en donde vivían Anakin Skywalker y su mamá durante la película El Episodio 1 La Amenaza Fantasma. Pues estas locaciones se encuentran unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Tatawin, en Túnez. Sí, suena casi igual a Tatooine, el planeta donde se recrean estas escenas. Sin embargo, se trata de Sar Olet Solitán, lugar en donde se encuentran estas estructuras llamadas gorfas, que se trataban de espacios para almacenar granos y aceitunas. Construidos por etnias bereberes que datan del siglo XV, las gorfas originalmente estaban construidas con adobe, pasillos de madera y una serie de patios generados al centro de las estructuras, que servían como lugares de encuentro para la comunidad bereber. Aunque por allá de 1997 fueron restaurados con cemento y tabique para la filmación de la película. También en este episodio pudimos ver por dentro al Palacio Real de Nabú, en el cual pudimos ver la Gran Escalinata de Honor, que está ubicado dentro del Palacio de Cacerta, en Italia, y que es considerada una de las residencias reales más grandes del mundo. De un estilo barroco racionalista muy cercano al clásico, el conjunto tiene 1.200 habitaciones, 1.724 ventanas, 34 escaleras, y más de 1.000 chimeneas en una superficie de alrededor de 47.000 metros cuadrados. Regresemos a Andor, ya que la serie nos mostró numerosas locaciones entre las que podemos destacar el paseo marítimo en Cleverley, Inglaterra. Este pedazo de playa recibió una transformación intergaláctica para la filmación de estas escenas, misma que se transformó en parte del planeta Aniamos, en donde podemos ver los escalones de concreto que sirven como defensa contra inundaciones y la Cafetería Club, que fue remodelada en su totalidad para convertirla en un centro barricional de lujo. Por otra parte, una de las terminales espaciales del planeta Coruscant que vimos en la serie se trata del Centro Tecnológico de McLaren, en Wooking, Inglaterra. Sí, Wooking, no Wooking. Un edificio diseñado por el mismísimo Norman Foster. En este complejo, de forma semicircular, con fachada de muro cortina, actúa como sede principal del grupo, además de que es el centro de producción y fabricación de automóviles de la misma marca. Permaneciendo en la ecumenópolis, es decir, la ciudad-planeta Coruscant, pudimos ver el Brunswick Centre, en Camden, Inglaterra. Un edificio brutalista de uso comercial y residencial construido entre 1967 y 1972, que nos muestra estos enormes marcos de concreto, pasillos elevados y filas escadronadas de vivienda, y que en la serie también fungió como un complejo de departamentos. ¿Y cómo no reconocer la casa de los tíos de Luke Skywalker, Owen y Beru, también localizada en el planeta de los dos soles, Tatooine, y que se trata del Hotel Cidi Idris, en Matmata, Túnez, un ejemplo de arquitectura subterránea que sirve perfectamente para lidiar con el clima caluroso de la región, y que también sirvieron como vivienda para etnias beberes por cientos de años. Entre los materiales originales encontramos que estaban construidos con adobe y barro, y ya en la actualidad varias fachadas, como las del hotel, fueron pintadas de blanco para reflejar mejor los rayos solares. Hoy en día te puedes alojar en este lugar por unos 1200 pesos mexicanos la noche, es decir, unos 65 dólares. En varias escenas de la última trilogía de películas, en especial la del episodio 8, Los últimos Jedi, vimos a un Luke Skywalker retirado de los conflictos de la galaxia, viviendo como un ermitaño en el planeta de agua, Ag Toh, escenario que en la vida real se trata de un monasterio cristiano del siglo VI, dedicado a San Miguel Arcángel, ubicado en la isla de Skelling Michael, o Roca de San Miguel, en Irlanda, y que es un sitio turístico declarado en 1996 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Sin duda el universo Star Wars nos regala muchos escenarios tanto naturales y claro construidos, dignos de dedicarles esta pequeña reseña arquitectónica. No son todos por supuesto, sin embargo quería compartir estos contigo esperando que en un futuro podamos ver más espacios interesantes y cómo los convierten en sitios impresionantes de una galaxia muy muy lejana. Si este video te ha gustado, regálame un like y comparte y que la fuerza te acompañe.